Hoy te enseño una casa preciosa situada en Corrales, una casa que tiene tres extras, pero eso te lo voy a enseñar al final. Ahora sígueme y te la enseño. El salón es cómodo y actual y una de las cosas que más me gusta es que tiene muchas horas de sol porque tiene orientación sur. Justo enfrente tenemos la cocina, te la muestro. La cocina se entrega tal y como la veis, totalmente equipada y con electrodomésticos. Esta casa tiene cuatro dormitorios. En esta planta en concreto tenemos tres juveniles. Todos tienen armarios empotrados y en concreto este tiene su propio baño. El dormitorio principal tipo suite se encuentra en la planta átigo. Tiene su baño privado, su propio armario y su terraza de gran tamaño. Y ahora los extras. Uno, esta planta semisótano de gran tamaño con espacio de almacenaje y como veis en este caso, espacio para gimnasio. Dos, una localización de esta casa inmejorable junto al Instituto de Corrales con unas vistas panorámicas de la ciudad de Huelva preciosa. Y todo esto sin olvidarse del espacio exterior que ofrece con una barbacoa que te garantizo que vas a disfrutar. Y tres, estas placas solares recientemente instaladas de alta eficiencia con toda la instalación realizada que le permitirá un ahorro energético brutal. ¿Qué te ha parecido la casa? Preciosa, ¿verdad? Te lo dije. Si quieres más información, contacta con nosotros en Segura Aman Sur Inmobiliaria. Nos vemos muy pronto.